Acuérdate, oh niño santo amado, que jamás oyó decir, que alguno haya implorado ante ti, sin tu auxilio recibir. Por ello con sencillez y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y de esperanza, sabiendo los milagros que obras y lo rápido que concedes remedio, con ilusión, este favor yo te pido. Divino Niño Jesús, bendícenos. Divino Niño Jesús, escúchanos. Amén.